Yo, 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 yo Nevo habitante Yo, he vuelto a nacer, no vivo más Yo, Cristo vive en mí, en mí Llega el corrillo que la monta bien duro, ve que 06 seguro, te garantizo que en esto perduro, acompañado de Yeshua, estoy seguro, y bien duro, en Cristo maduro, marzo 2003, marco hacia mi futuro, puro, lleno más oscuro, vino derribando todos mis muros, preso, por mi propia actitud, mi camino iba directo hacia la taúl, una noche fría, hice la solicitud, clamando misericordia, de tanta multitud, Jesús, mi luz, fiel amigo caballero de la cruz, Jesús, el que me llena de alegría, el que va a terminar lo que ha pesado en mi vida. Yo, he vuelto a nacer, no viva más, yo, Cristo, vive en mí, en mí. Llegaste a mi vida cuando yo no era nada, cuando perdí un mirado en el cielo, me contaba que entre vichas y placer, usando algo que me llenara, que era un pobre tonto que jamón necesitaba, pero tú me perdonaste cuando todos me abandonaron, tú me señalaste cuando todos me señalaron, tú me perdonaste cuando todos me condenaron, solo tú quedaste cuando todos se alejaron, por eso yo confieso que eres tú mi salvador, tú eres que el amigo era tu padre, eres mi Dios, siempre caiga siete veces, me levantarán, por favor, ahora yo te pido, cuantísame de favor, para que cuando te lo prediques, se convierta en multitudes, se levanten los muertos, salgan de sus ataúdes, y que los impíos cambien sus actitudes, a que te glorifiquen, Dios de las virtudes. Yo, he vuelto a nacer, no viva más, yo, Cristo, vive en mí, en mí. En mí, en mí. La nueva era, oye Rudy, estamos demostrando que, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo habitante. De muerte a vida, para el mundo entero.